Buenas tardes a todas y todos. Reciban un saludo muy cordial de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos muy contentos, contentas de estar ahora con ustedes para la presentación de este libro, Cuando la escuela se mudó a casa, reflexiones y conversaciones entre docentes sobre la pandemia. Este libro es de la autoría y bajo la coordinación también del doctor Juan Manuel Sánchez, que es el invitado de honor en este lugar porque nos regala su obra en esta ocasión. Voy a tener el gusto, o todos, para escuchar la conversación que va a estar a cargo de los comentaristas. En este caso será la maestra Marisol de Diego Correa, el maestro Alejandro Villamar Bañuelos y el maestro Julio César Lira González. Los tres serán los comentaristas que nos regalarán su propia visión sobre la lectura de este texto. Y para ser anfitrión y moderador de esta presentación del libro, se encuentra con nosotros también el doctor Ignacio Lozano Verdusco. Me permito unas líneas para que ustedes conozcan quién va a dirigir esta moderación. Es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Lozano Verdusco es profesor titular de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. Es investigador nacional nivel 1 y tutor del padrón de tutores del doctorado en psicología de la UNAM. De su obra publicada se cuentan 40 artículos en revistas internacionales arbitradas e indizadas y más de 15 capítulos de libros, así como la coautoría y coedición de obras sobre masculinidades y sexualidades disidentes. Es responsable del Cuerpo Académico Sexualidad, Identidad y Bienestar del Programa para el Desarrollo Profesional Docente Prodeb, Presidente de la Red Regional México International Network for Queer Youth Resilience, integrante del Consejo Ejecutivo de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y miembro fundador de la Academia Mexicana de Estudios de Diversidad Sexual y de Género. Entre los reconocimientos que ha recibido están el Premio de la Juventud del Distrito Federal en 2018 y el Premio de Investigación en Humanidades 2022 de la Academia Mexicana de la Ciencia. Finalmente, solo les recuerdo que este libro ya se puede encontrar en la página de Fomento Editorial para su descarga gratuita, para que después de escuchar los comentarios de la mesa, ¿no?, en esta presentación, puedan ustedes disfrutar del texto directamente y tengan su propia opinión. Agradezco mucho a todos los que estamos aquí por su presencia, su escucha. Espero disfruten mucho esta presentación y dejo en manos del doctor Rosano Verdusco la anfitrionía de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cristina. Yo estoy muy contento de estar aquí, tener la oportunidad de moderar este encuentro que vamos a tener para conocer un poquito más sobre el libro de muy reciente publicación, Cuando la escuela se mudó a casa, reflexiones y conversaciones entre docentes sobre la pandemia. Yo creo que tenemos mucho que celebrar, creo que sacar un libro amerita toda una fiesta, todo un anquilarre, y pues qué mejor que iniciarlo con una plática con las personas que estuvieron a cargo de que este libro viera la luz. Yo creo que un libro como este es fundamental porque es un libro que reconoce el lugar privilegiado que tiene la escuela en la modernidad. La escuela como institución social es un engranaje fundamental de toda nación, de toda sociedad, y además de nuestra cotidianidad. Por lo menos durante 12 años de nuestra vida pasamos 7 horas en una escuela, unas cuantas más pensando en cosas que suceden en la escuela, en las tareas que nos dejaron nuestros y nuestras profesoras. Si somos docentes, pues son más de esas horas preparando clases, revisando documentos, trabajando con estudiantes de diferente manera. Y pues por supuesto que el COVID-19 en el 2020 vino a interrumpir prácticamente todas las lógicas de nuestra cotidianidad y específicamente de la institución social escuela. La pandemia implicó no poder ocupar un espacio en donde llevábamos a cabo una serie de rituales, de dinámicas cotidianas. Significó que como pudimos llevábamos eso que hacíamos constantemente en la escuela a nuestra casa. Otra institución, otro espacio, muy diferente al espacio escolar. Este cambio pues significó repensar, readaptarnos, resignificar nuestro cuerpo, nuestras emociones, cómo vivíamos la salud, las preocupaciones en torno a nuestro bienestar físico y mental. Significó tener otras experiencias que son la base de nuestra interacción, de nuestro aprendizaje. En fin, significó un montón de cosas. Y a mí me da mucho gusto que las profesoras que hoy nos acompañan pues hayan tenido a bien sentarse a dialogar sobre lo que esos cambios significaron y sobre todo regalarnos reflexiones desarrolladas, reflexiones dialogadas sobre lo que eso significó. Entonces, bueno, a mí me da muchísimo gusto y pues me encantaría que pueda conocer al público cuando se escucha, que puedan conocer, por lo menos ahora sí que desde la comodidad del lugar donde estén, a cuatro personas que fueron fundamentales en el desarrollo de este libro. Y para iniciar me gustaría pedirles a estas personas, como ya acordamos, pues que nos puedan platicar muy brevemente, de verdad muy breve, en uno o dos minutos como máximo, pues qué significó para ustedes, qué implicó, cómo vivieron este involucramiento, pues tal vez en la pandemia, la migración, qué significó la pandemia en términos educativos, pero sobre todo pensando en qué significó para ustedes formar parte de este libro. Entonces, pues, si los y las autoras pudieran prender su cámara, que podamos ver sus caras. Y aquí está Marisol. Marisol, si quieres empezamos contigo, que nos cuentes un poquito qué significó para ti la participación en este libro. Gracias, Ignacio. Saludos a todas y todos. Pues, creo que fue una experiencia muy rica, sobre todo por el momento que atravesábamos. Ya lo has dicho muy bien, fue una situación compleja y en la que creo, por lo menos yo me sentía, pues sí, separada del cobijo de la universidad, de los colegas, las colegas, los estudiantes, de los estudiantes. Y me parece que la organización del conversatorio, por los aquí presentes, fue algo muy rico porque significó el poder unirnos de nuevo en charlar sobre lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en las escuelas. Creo también algo muy rico es que se pudo escuchar la voz de maestras, de maestras, de maestros que están en la educación básica, también en otros niveles educativos. Y creo fue un acompañamiento para todas y todos los que estábamos inmersos en echar a andar las clases, la docencia con niñas, niños, adolescentes o jóvenes. Creo fue un espacio de acompañamiento. Y la construcción del libro me parece que hace como consolida estas reflexiones, esto dialogado, lo profundiza y lo lleva como a otro punto, como a profundizar, a poner en manos o diálogos con voces teóricas, autores, autoras, otras experiencias. Y creo eso vuelve aún más rico el libro. Es decir, surge de la conversación y el acompañamiento que tuvimos y ya en la escritura se consolida, se enriquece con esta mirada más teórica, reflexiva. Eso creo que fue algo muy rico estar ahí. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Sí, yo creo que hay mucho poder en poder transformar esa experiencia que también atormentaba a profes en un documento que pudiera ser muy legible, muy entendible para un público más amplio. Creo que ahí hay, o sea, esa escritura puede ser muy potente y a mí me da mucho gusto que así haya iniciado. Muchas gracias, Marisol. Manuel, nos cuentas un poquito cómo fue para ti, además que tú llevaste una voz ahí cantante de un trabajo de coordinación que siempre es respetado. Sí, pues creo que pensar en... Cuando comenzamos a hacer los conversatorios, por supuesto, en primera instancia no pensábamos en un libro. Pensábamos más como en la idea de generar, abrir un espacio. Estábamos muy complicados. Habíamos tenido no solamente esto de la pandemia, también creo que los académicos teníamos una fuerte carga. No nos habíamos detenido. Y particularmente en ese momento también se estaba discutiendo lo del Congreso Nacional Universitario. Entonces estábamos, particularmente yo tenía una situación de que había que ir construyendo más cosas, había que ir haciendo más e ir dando voces sobre lo que representaba la pandemia y cómo esto ha afectado y ha influido de manera muy fuerte en general en la población, pero principalmente creo en la educación, como un baluarte, como una columna importante de la construcción de los seres humanos. Entonces fue ahí que empezamos a tejer de qué manera, cómo si vemos los diferentes apartados, los diferentes capitulados, digamos. La idea era tratar de abarcar todo, desde el cuerpo, las emociones, los sentires, pero también lo que estaba pasando con esto de la escuela en casa, etcétera. Creo que todavía en nuestras caras se ve el golpeteo de la pandemia. Entonces habría que buscar en ese momento un respirar y, como dice Marisol, volver a encontrarnos. Y creo que los conversatorios fueron un inicio para ello. Gracias. Muchas gracias a ti, Manuel, por este trabajo de coordinación y compilación de textos que creo que son absolutamente relevantes para todas las personas que nos dedicamos de alguna forma a la docencia. Mirar al pasado tan reciente y tratar de darle otro giro, otra comprensión a partir de sus aportaciones. Gracias, Manuel. Alejandro, nos encantaría escuchar tu perspectiva, tu vivir en este nuevo libro. Hola, Ignacio. Hola a todas, todos, todos los que estén aquí escuchándonos. Pues sí, creo que ya lo ha comentado Marisol, Manuel, un poco. Esta parte de quizá la incertidumbre que teníamos, una cuestión también emocional, muy tensa que se vivía y que a lo mejor no sabíamos si solamente era en la academia, con los compañeros de trabajo en la universidad. Pues esto también se vivía y se sentía en otros espacios educativos, en las escuelas de educación básica. O sea, cómo vivían los docentes con estas relaciones de tensión, de incertidumbre, de no saber cuáles eran los caminos de trabajo que se tenían que hacer, si eran los correctos o no. Todo eso fue motivo de hacer ese conversatorio también para conocer esas voces de docentes, cómo eran las estrategias y cuáles eran sus sentires. Creo que eso fue muy enriquecedor y además fuimos uniendo, entramando estas ideas que muchas de ellas fueron similares. Esos sentires, esos saberes, esos aprendizajes de paso a paso fueron muy similares. Y eso fue lo que nos va llevando también a ir construyendo un libro con diferentes espacios o diferentes temáticas en una grande que tiene que ver con qué es lo que sucedió, qué nos sucedió a todos, qué nos pasó a raíz de la pandemia a nivel mundial. Muchísimas gracias, Alejandro. A mí me gusta mucho este énfasis que haces en qué nos pasó como docentes. Creo que durante los primeros meses y años de la pandemia siempre el foco de preocupación era el estudiantado, los niños, las niñas, las niñas, y eso implicaba un montón de responsabilidad para quien estaba frente al grupo. Entonces creo que es muy poderoso escuchar qué pasaba con quien tenía esa responsabilidad de gestionar, de dirigir, etcétera. Muchas gracias, Alejandro. Cerramos esta ronda escuchando a Julio. Si nos compartes tus impresiones, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues de entrada comparto todo lo que nuestros compañeros acaban de decir. Y creo que a través de esta ventana lo que me permite es recordar precisamente que en esos momentos trabajar a través de lo que era la computadora y poder observar a los compañeros se convirtió en una ventana hacia el mundo de afuera, ¿no? Porque veníamos de estar encerrados durante muchos meses en nuestras propias casas. Y esto fue debido a que no solamente la organización implicó el ver qué es lo que teníamos que, la temática que teníamos que trabajar, sino también escuchar al otro todas, como dice Alejandro, sus incertidumbres, sus problemas, nos permitía continuar con ese acercamiento con el otro, ¿no? Un otro que al principio de la pandemia quedó, pues muy lejano, ¿no? Precisamente por todos estos temores que generó. Pero que a través de esta ventana el otro nuevamente se acercó y nos permitió seguir reconstruyendo nuestras interacciones y darnos cuenta de muchos de los vicios que nosotros veníamos arrastrando a través del tiempo previo a lo que era la pandemia. Pero ahora con este elemento que nos generaba extrañeza, lográbamos como distanciarnos un poco. Y muchas de las prácticas e interacciones que teníamos, pues, no es que fueran propio resultado de trabajar a distancia, sino que ya las veníamos también arrastrando, ¿no? Pues esto nos permitió poder reflexionar sobre una serie de inercias que fueron visibles precisamente gracias, bueno, quizás la palabra no es gracias, debido a lo que es esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues, de mi parte sería... Muchísimas gracias, Julio. Sí, creo que esta idea de encontrar nuevas formas de acercamiento durante esta época es muy potente y está muy presente a lo largo de todo el libro, ¿no? Ya pasamos de la cercanía física a encontrar otras formas de cercanía que nos permitiera sentir acompañamiento, que nos permitiera sentir algo de contención. Yo creo que hay dos grandes preguntas que guían a este libro. Yo no sé si las autoras lo plantearon así, pero en la lectura que yo realicé, yo identifico estas dos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos acceso a una institución que conforma tantos rituales de nuestra cotidianidad? ¿Y qué pasa cuando esta institución invade otra? ¿O cuando se combina con otra? Y creo que son preguntas ambiciosas y muy necesarias en esta época que algunos le llaman sociedad del conocimiento, ¿no? O incluso del cansancio. Entonces, bueno, con esto dicho, porque creo que no se trata de escucharme a mí, sino escuchar a quienes participaron de Viva Voz, con corazón, con mente, con mano, con todo en este libro. Para contestar estas dos preguntas, pues, los y las autoras decidieron organizar el libro en cinco apartados, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de cada apartado. Preguntarán, bueno, pero aquí hay cuatro personas, como cinco. Bueno, eso tiene que ver con que al doctor Manuel le gusta mucho trabajar. Entonces, él se encargó de dos apartados diferentes y nos hablará de esos dos, ¿no? Entonces, me voy a permitir presentar de manera muy breve al maestro Julio César Lira González, quien es doctorante en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de investigación y gestión territorial por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Me voy a permitir tutearlos porque ya nos conocemos de hace tiempo y hay la confianza para hacerlo. Pero bueno, Julio, además, es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Nacional, en la unidad 097, donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad como coordinador de la especialidad en competencias docentes de la maestría de Educación Básica, coordinador, codiseñador y docente del Diplomado, Lectores Creativos y Cultura Escrita, y ha realizado diferentes investigaciones registradas en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Intervención e Investigación de la misma unidad, entre los que destaca la enseñanza de la cultura escrita, concepciones desde la práctica docente y escenarios, actores y percepción de la vivencia en primarias y secundarias del Distrito Federal. Julio, nos encantaría escuchar un poco de lo que significó o de lo que implica este apartado sobre la crisis civilizatoria que no termina. Gracias. Bueno, a mí me gustaría iniciar recuperando una categoría de pensamiento utilizada en varios campos del conocimiento. En esta ocasión específicamente me referiré a las perspectivas que surgen desde lo que es la psicología y lo que es la literatura. La palabra a la que me refiero es la de extrañamiento, que en Vygotsky también se encuentra como distanciamiento y hace referencia a un proceso mediante el cual se fomenta la reflexión y la conciencia crítica, el cual tiene que ver con presentar situaciones o problemas que desafían nuestra comprensión habitual de la realidad y nos obliguen a cuestionar supuestos y a desarrollar un pensamiento más profundo. Desde esta perspectiva, la pandemia por COVID-19 generó procesos de extrañamiento que nos han permitido distanciarnos de la experiencia rutinaria y mirar a veces con asombro, a veces con indignación o bien con ambas, una realidad que se nos aprecia velada por la cotidianidad de la vivencia. Desde el ámbito de la literatura, Víctor Shlovensky, es un formalista ruso, sostenía que la función del arte era hacer que las cosas se vuelvan extrañas y novedosas, de tal manera que desautomaticen las percepciones cotidianas, que después de cierto tiempo comienzan a desaparecer en su particularidad y sutileza. En este punto, la educación entendida como un arte y no como una mera profesión técnica es una forma de extrañamiento de la realidad y con ello es potencialmente transformadora. Ambas maneras de concebir el extrañamiento con relación a la pandemia actual y a la educación han abierto la posibilidad de rehacer, repensar y resentir los procesos de formación. El apartado 1 lleva por nombre La crisis civilizatoria que no termina. Está estructurado a partir de dos textos. Al primero se le puso el título de Crisis civilizatoria, fetichismo y educación en el capitalismo. Fue escrito por un servidor y el compañero Tomás Ochoa. El segundo se lee como Crisis civilizatoria y educación en tiempos pandémicos, realizado por el profesor Martín Medina y Yuri Jiménez. El apartado en general, es decir, ambos capítulos, está estructurado en las diferentes concepciones que se tienen acerca de lo que es una crisis y sus manifestaciones en la historia de la humanidad. Historia que se entreteje a partir de sus crisis, a través de la descripción e interpretación de fracturas, de tendencias y contratendencias que son el motor de dicha historia. Se dice que las crisis son devenir y fundamento del cambio. Pero, ¿qué sucede cuando dicho fundamento se convierte al mismo tiempo en principio de destrucción y aniquilamiento de eso que llamamos humanidad? La respuesta es compleja, pero puede resumirse en que estas crisis establecen una racionalidad histórica anti-humana y antinatural, o por el contrario, una racionalidad antagónica al modelo civilizatorio que tiende a establecer otro modelo de civilidad. Es en este argumento que podemos resumir los dos capítulos del apartado. Por un lado, en el capítulo 1, se considera que la crisis civilizatoria es la expresión de la racionalidad capitalista que en su funcionamiento atenta en contra de la humanidad y va más allá de cualquier crisis estructural u orgánica que implique un nuevo orden social civilizatorio. El andamiaje conceptual del que se apoya toda la argumentación es el del materialismo histórico dialéctico. Por otro lado, en el capítulo 2, se sostiene que existen varias crisis civilizatorias y que al entrar en crisis es la expresión del agotamiento del modelo civilizatorio y por ende la entrada a uno nuevo. El enfoque utilizado en la reflexión es de carácter sociológico que recupera algunos enfoques filosóficos. En ambos casos, se cree y argumenta que la educación es el medio a través del cual es posible salir de la crisis civilizatoria, crisis que es resultado de la racionalidad capitalista que antepone la acumulación de capital sobre todas las cosas. Por lo tanto, la pandemia por COVID-19 es la expresión de la lógica capitalista, lógica que resulta asocial y nos plantea el hecho no de una nueva normalidad, más bien de una nueva realidad, ya sea como racionalidad anticapitalista o como otro modelo civilizatorio sostenido sobre valores distintos a los de la explotación de todo y de todos. No está de más invitarles a leer el libro y en específico el apartado reseñado. En última instancia, los dos capítulos se inscriben en los trabajos académicos que plantean la necesidad de generar extrañamiento de lo social, de la vida, de la experiencia humana y que en otros campos epistémicos adquiere la forma de desnaturalización, desnormalización, entre otros. Invitarlos a leer el libro es convidarlos a recuperar el asombro por el día a día, en este caso, de las escuelas, de las familias, de los espacios de interacción. Esto es mirar nuevamente lo que nos rodea, lo que pensamos y lo que sentimos. La pandemia por COVID-19 es presentada en el apartado 1 como posibilidad de extrañamiento, como expresión de las contradicciones del capitalismo, como manifestación del paso de un modelo civilizatorio moderno a otro postmoderno y como necesidad de trastocar el sistema social desde sus cimientos. ¿A través de qué? De la educación en su concepción más ampliada. Gracias. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Julio. Pues, creo que después de escucharte voy a volver a leer esos capítulos todavía con más interés. Muchas gracias por estas palabras y creo que pinta un panorama muy claro para invitar a lectores a revisar algunos de estos capítulos. que esta conexión a diferentes niveles de la implicación de la educación en términos, pienso sobre todo, como de política y organización y gestión es muy importante. Entonces, pues, muchas gracias y ojalá que el público se anime a revisar estos capítulos. El siguiente apartado del libro lleva por título Los maestros y la educación básica en confinamiento y ese apartado, digamos que, lo coordinó o lo trabajó el maestro Alejandro Villamash que por aquí anda. Entonces, cuando se le quita un poco la pena prenderá su cámara y también no voy a perder leer un poquito de su currículum para que le puedan conocer. Alejandro Villamash Bañuelos es maestro en docencia, licenciado en sociología y comunicación social por la UAMS ochemilco también y además es profesor de tiempo completo en nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 097 donde se ha desempeñado como miembro del consejo de unidad, coordinador de difusión, responsable de la especialidad en competencias docentes de la maestra en educación básica y de la coordinación de investigación. También ha sido tutor en línea de la Universidad Iberoamericana y docente de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Latina. Ha participado con ponencias en congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, del Sistema Mexicano de Investigación Educativa y es miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria. Alejandro, cuéntanos un poquito de esta parte del libro. Claro que sí. Bueno, pues, como tú lo dices, este segundo apartado se comprende de tres capítulos. Capítulo 3, 4 y 5 que precisamente habla de cuál es la mirada, la reflexión del docente de educación básica frente al confinamiento que hubo en el periodo 2020-2021 en el periodo educativo y, pues, bueno, el capítulo 3 que es escrito por la compañera profesora y directora de Escuela Secundaria Blanca Estela Solís, Cartio Solís, perdón, se llama Pandemia, Emergencia, Nueva Normalidad o Actividad, Docente Cotidiana. El capítulo 4 se denomina De la Pizarra a la Pantalla Los Desafíos de la Educación Básica en México frente al confinamiento y la educación a distancia. Este fue escrito por la compañera Adriana Albiter y un servidor. Y el capítulo 5 es un, este, también una reflexión de una docente de educación preescolar, el de Aerenia Ramírez Jiménez, y que se llama Una Maestra, Una Maestra, Creí que Jamás Volvería Una. Entonces, bueno, pues, en el capítulo 3 de la compañera Blanca Estela Cartio Solís, pues, nos habla principalmente de cómo se abordó esta situación de pandemia a raíz de que nos toma por sorpresa a todos. En este caso, en las escuelas secundarias se tomó por sorpresa, hubo mucha incertidumbre, hubo una pausa, quizá, en algún momento donde, este, los docentes no sabíamos qué hacer, cómo actuar, de repente nos dijeron todos a casa y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, este, en esta pandemia, en esta emergencia, pues, se tuvieron que hacer varias, o trabajar varias estrategias, entre ellas, pues, qué iba a hacer la escuela para poder comunicarse con padres de familia, con estudiantes, esta propuesta de educación a distancia no estaba prevista ni diseñada y entonces, bueno, pues, prácticamente lo que nos dice la autora es que la educación a distancia en esos momentos antes de la pandemia era para una situación de castigo para algunos estudiantes que se portaban mal entonces, como ahora todos vamos a educación a distancia otro dato que es muy interesante es que muchos docentes pues, estaban en la resistencia o en el desconocimiento de cómo trabajar en plataformas plataformas que hasta ese momento eran desconocidas realmente y que todo lo que había en cuanto a tecnologías de información y comunicación era el trabajo que había en este en un laboratorio de cómputo sin internet o muchas veces sin acceso a programas que pudiéramos interactuar realmente con webinars en fin y esto pues va limitando solamente a una caja donde hay un procesador de textos y nada más entonces realmente no había una explotación o un aprovechamiento de la tecnología y es ahí donde pues los docentes junto con los directivos empiezan a crear estrategias antes que el propio gobierno y el estado dijera bueno a ver vamos a mostrar una estrategia entonces se organizaron para ir a las casas de los papás se organizaron para hablar por teléfono y para crear grupos de chat por medio del teléfono celular también y entonces empezar a trabajar a distancia eso es muy interesante como los docentes empiezan a utilizar sus propios recursos para poder desempeñar su labor docente sin estrategia alguna de primer momento pero que después hay algo muy interesante el docente se quita de esos temores y empieza a generar estrategias eso es parte de esa narrativa y en el capítulo 4 de la pizarra la pantalla los desafíos de la educación básica en México frente al confinamiento y la educación a distancia un artículo una reflexión más bien que hicimos la compañera Adriana Alviter y yo ella es docente de educación secundaria también pues nos encontramos en una disyuntiva o hay una disyuntiva en esos momentos entre los estudiantes con recursos que podían contar con un teléfono celular con un equipo de cómputo con una tableta y los que no contaban con esos recursos hay una reflexión sobre estos cambios socioculturales además que trae la pandemia cambios socioculturales con los cuales tampoco estábamos preparados y es que todos regresamos a casa papá mamá hermanos todos nos concentramos en la casa y algunos de nosotros conservamos el trabajo otros no esto implicaba una relación de 24 por 7 24 horas por 7 días de la semana vaya que también traía tensiones también traía frustraciones también traía situaciones de 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 hoy expresa y se me permite la la expresión donde pues obviamente ahí se concentraba todo en la casa y trajo consigo también situaciones de violencia trajo consigo también situaciones de vulnerabilidad que se miraron y se y se hicieron mucho más latentes quizá y bueno pues los docentes también abrieron su casa los docentes abrieron su pantalla y tuvieron que adecuar la casa la sala el comedor tuvieron que convivir los hijos la familia todos y este y acondicionar el salón de clases atrás de nosotros poner un pizarrón eso este pues implicaba que se abriera ¿no? entonces esta parte de es una frase que ahí manejamos quizá de que el currículum dejaba de ser oculto y la puerta del salón se había abierto ¿no? es como algo metafórico donde pues este todos tuvimos que abrir nuestra casa para adecuarla al salón de clases y empezar a dar este a impartir la docencia entonces eso es muy interesante sin diagnóstico sin recursos de institucionales pudimos este empezar a trabajar obviamente hay desigualdades también y eso tiene que ver con un impacto del internet pero además de eso también hubo muchas bonanzas o situaciones muy provechosas que tuvo que ver con el aprendizaje a utilizar nuevos recursos pedagógicos tecnológicos organizacionales que ahora bueno pues este pues prácticamente son forman parte de esta nueva normalidad forman parte de esta cotidianidad y por último en el capítulo 5 una maestra una maestra creí que jamás volvería una forma de expresión la compañera Erenia Ramírez Jiménez maestra de preescolar hace una mirada teórica sobre la función institucional sobre las instituciones educativas cuánto se vieron limitadas quizá en este impacto en este fenómeno que fue la pandemia y cómo y cómo las docentes de preescolar desde su vivencia iban a las casas iban a tocar este se reunían en los en los en las explanadas en los patios de la casa y empezaban a este a dar clase a contar un cuento este y esto genera pues obviamente esta este título también muy interesante que ah creí que jamás volvería una maestra hay maestras todavía sí claro lo lo interesante de estos tres capítulos es que casi todo se detuvo casi todo se detuvo menos la función docente sigue trabajando y eso es este muy importante e interesante bueno pues eso es es desde mi punto de vista lo que se trabajó en el apartado de educación básica muchísimas gracias este Alejandro si yo me me clavo mucho en esto que dijiste o sea de ese apartado el aprendizaje que implicó para docentes este movimiento ¿no? o sea insisto en como la multiplicidad de roles o papeles que nos toca actores educativos estudiantes docentes etcétera no solo son estudiantes que nos están aprendiendo o que se adaptan también quienes estamos a cargo que ejercemos la docencia nos tocó todo ese movimiento que como tú bien señalaste tiene implicaciones en la intimidad en la relación público-privado en la vida en el hogar en la vida fuera de ella y creo que estos capítulos de verdad que aportan pues nada o perspectivas o ideas que por lo menos yo no había pensado en ellos ¿no? entonces creo que es una gran invitación al público a que revise algunos de estos de estos diálogos muchas gracias Alejandro bueno pues ahora me voy a permitir presentar a Marisol de Diego Correa quien nos va a platicar del apartado la universidad sus usos costumbres y transformaciones obligadas este bueno Marisol tiene un currículo muy extenso entonces voy a leer solo algunas cosas Marisol es psicóloga por la facultad de psicología de la UNAM es maestra en ciencias por la UNAM su tesis de maestría obtuvo el premio nacional 2015 la mejor tesis de maestría en estudios sobre la enseñanza universitaria de la ANUYES que es la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior además es doctor en ciencias con especialidad en investigación educativa por el departamento de investigaciones educativas del centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional es docente de tiempo completo en la universidad pedagógica nacional en la unidad de ajusco y docente de asignatura en la facultad de psicología de la UNAM miembro del sistema nacional de investigadores de la sociedad interamericana de psicología y de la sociedad mexicana de investigación en psicología realizó una estancia postdoctoral en el día de Simestaf junto con la doctora Ines Dusen ahí investigó la vivencia de psicólogos y psicólogas en formación a lo largo de la pandemia del COVID-19 y también integró un equipo de investigación con estudiantes de la facultad de psicología específicamente del sistema de universidad abierto para indagar sobre los procesos afectivos relacionales y de aprendizaje presentes en las vivencias de participantes de estudiantes de la institución en psicología las líneas de investigación que sigue Marisol es la formación profesional de psicólogos y psicólogas en escenarios de prácticas profesionales experiencia estudiantil vivencias y sentido en la formación profesional y género y bueno pues Marisol nos encantará escuchar un poco de este apartado sobre la universidad y sus transformaciones muchas gracias Ignacio bueno pues sí este apartado está conformado por dos capítulos el primero la universidad en tiempos de pandemia las y los profesionales en formación más allá de ser estudiantes escrito por quien estas palabras les dirigen y el segundo la universidad y su necesaria de construcción una perspectiva de su postergada transformación durante la era digital evocada con la pandemia este escrito por Alfredo Gómez Velasco y bueno ambos presentan la urgencia de repensar los roles y formas de interacción entre los principales agentes educativos docentes y estudiantes y a la par abren el espacio para reflexionar acerca del papel formativo de la universidad como institución de educación superior el primer capítulo recupera diferentes investigaciones que dejan ver los retos que creo ya muchos se han señalado solo aquí en docentes y estudiantes en la educación superior pero que tiene que ver con esto la conectividad el espacio este dilema entre lo privado y lo público como la universidad se nos mete en casa y los efectos que esto tuvo en lo cotidiano en la salud mental la salud física y situaciones afectivas que atravesaron tanto docentes como estudiantes el segundo capítulo enfatiza los retos en la implementación no solamente en su conocimiento y uso sino en cómo estas pudieran acercarse a lo que formativamente representa el encuentro diálogo y reflexión en las aulas universitarias es decir cómo la distancia lo digital no iba a sustituir este encuentro y todo lo que en ello se puede construir o al menos lo que se pretende que se construya en las clases de educación superior ambos capítulos coinciden en que la pausa crisis de la educación remota por emergencia necesariamente nos tiene que llevar a pensar en el papel de la universidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en las funciones que han desempeñado docentes y estudiantes para lograr construir universidades efectivamente que orienten hacia una formación se parte de una reflexión sobre el papel de las universidades y la preocupación que tienen en cuanto a la formación profesional la relación que hay que establecer entre los contenidos impartidos en las instituciones académicas y ese quehacer profesional fuera de la universidad y eso bueno tiene que ver con algo que señala Schilderman sobre pues este papel histórico que ha tenido la universidad y como la sociedad lo coloca como como aquella institución poseedora de conocimientos que va a señalar y guiar a la ciudadanía que camino seguir como resolver los problemas y un poco también relacionado con esto se tiene la idea de que bueno la universidad busca la aplicabilidad de los conocimientos en espacios externos a la institución es decir transportar los conocimientos que se desarrollan en un contexto escolar hacia contextos de participación laboral o profesional esta preocupación puede derivar en prácticas educativas centradas en la impartición de contenidos y significar a los docentes como transmisores del conocimiento y a los estudiantes como contenedores de estos como bien señala el autor Alfredo Gómez y en este sentido nos presenta la urgencia que tiene la universidad de repensar su espacio privilegiado para desarrollar el pensamiento crítico y el ejercicio del análisis reflexivo entre docentes y alumnos mismo que lleve a cuestionar todo aquello que se presente como verdadero dogmático e inalterable empezando por la estructura misma de la universidad como decía Julio creo que son elementos que ya se tenían en la discusión sobre la universidad y qué universidad queremos pero que esta pausa crisis nos invita a repensarlas de nuevo y creo tomar decisiones sobre qué vamos a hacer en este sentido en el segundo capítulo se recupera la propuesta de Jacques Derrida sobre la deconstrucción como espacio de posibilidad de libertad de reordenamiento en este caso de la institución y de cómo la significamos y de qué esperamos de sus participantes se propone así la deconstrucción de la universidad el desmantelamiento de lo que el autor de este segundo capítulo llama identidades ficticias presentadas como natural para proponer entonces nuevas lógicas de construcción desprovistas de ese engaño y bueno acá quizás ¿no? como el y entonces ¿qué hacer? ¿no? hay que resignificarnos hay que movilizarnos y bueno se presentan en ambos capítulos preguntas como qué universidad queremos ¿no? y qué debe transformarse y bueno les adelanto un poco en las respuestas pero lo mejor es recomendarles ¿no? ir y leer estos capítulos pero bueno de manera particular los dos capítulos abonan en dar propuestas claras referidas específicamente a el binomio docente estudiante como lo llama Alfredo ¿no? en este segundo capítulo lo cual pues necesariamente nos lleva a repensar este binomio en términos de la relación que se construye entre ambas figuras en la subjetividad que construyen ¿no? tanto estudiantes profesionales en formación como docentes profesionales en formación aún ¿no? en las prácticas culturales y biografías que cada participante del acto educativo construye ¿no? aquí queda pues abierta también ¿no? lo que mencionaba Alejandro ¿no? sobre todo lo que nos dejó ver ¿no? o lo que las pantallas permitieron ver ¿no? docentes que daban cuenta de que sus estudiantes pues no solo eran estudiantes sino que podían ser madres padres de familia cuidadores de abuelos de abuelas que estaban a un lado de sus hermanos que tomaban las clases y también ¿no? toda una serie de elementos que forman ¿no? la vida de las y los estudiantes ¿no? como aquellos artistas ¿no? o bailarines o cuidadores de plantas ¿no? o sea se deja ver esta subjetividad ¿no? que creo enfatiza la cuestión de que las y los estudiantes las y los docentes no solo ¿no? somos eso sino que somos mucho más y como la universidad debería de mirar esas otras prácticas que desarrollamos como personas y ponerlo en diálogo ¿no? creo también algo que se enfatiza en el segundo capítulo es el privilegio que se tiene ¿no? en la universidad de ser este espacio de reflexión de diálogo de discusión de otras ¿no? este realidades de la realidad propia y creo algo que se enfatiza también es bueno no colocar ¿no? a la universidad como este eje de la verdad ¿no? este proveedor de la verdad sino este espacio nuevamente privilegiado para el diálogo la discusión pero donde pues entre en quepan muchas de las formas y de prácticas que tenemos docentes y estudiantes esto con esto bueno finalizaría la presentación de este apartado y bueno invitarles a leer qué decimos sobre qué hacer muchísimas gracias Marisol y yo de este apartado agradezco muchísimo justo ese énfasis en mostrar que este binomio estudiante docente no solo somos eso ¿no? o sea somos eso es una de tantas facetas de nuestra identidad una de tantos elementos o dimensiones de lo que nos constituye como sujetos sujetas en este mundo y a mí me me interpeló mucho ver por escrito en un libro que se pudiera reconocer como esa multiplicidad de voces esa polisemia esa también de imágenes que nos van construyendo y que fueron complicando o complejizando y no necesariamente en términos negativos las acciones universitarias durante la pandemia entonces pues la invitación a revisar estos textos está muy abierta para nuestro público muchas gracias Marisol y bueno para ir cerrando la ronda de participaciones tengo yo el agrado de presentar al coordinador de este libro que insisto es una persona que de verdad me sorprende por el trabajo y el compromiso que y el entusiasmo con el que realiza su trabajo académico y docente y seguramente él no se acuerda pero yo me acuerdo de él desde que yo iba en la licenciatura y bueno es un gusto de verdad ahora para mí poderlo presentar y colaborar de esta forma con el doctor Juan Manuel Sánchez que nos platicara de dos apartados la escuela invasora de la intimidad mujeres frente a la nueva normalidad y el segundo el cuerpo y las emociones en la educación pues Juan Manuel Sánchez es profesor de tiempo completo en la Universidad Periódica Nacional en la unidad 097 y de asignatura en la Facultad de Psicología de la UNAM psicólogo de formación y maestro doctor en psicología educativa y desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de México además es responsable del proyecto de investigación diagnóstico de las prácticas e interacciones de acoso sexual y hostigamiento en cinco unidades de la Universidad Política Nacional una mirada al ámbito universitario como espacio de reconocimiento de violencia de género y también corresponsable de vivir sin miedo construcción de comunidades académicas con perspectiva de género además es editor asociado de la revista Cuadernos Sedes de Brasil y miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa de la Sociedad Mexicana de Investigación en Psicología de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria y de la Sociedad Interamericana de Psicología Juan Manuel con mucho gusto te escuchamos muchas gracias es un gusto estar acá y un gusto Ignacio que tenerte siempre siempre es satisfactorio dialogar con compañeros con mentes críticas que reflexionan voy a empezar con algo con una narrativa dice así no me quiero quejar pero la he pasado fatal dejé de trabajar desde marzo porque no me querían operar de la vesícula y seguí varios tratamientos hasta que se dieron cuenta que estaba embarazada y se juntó con el COVID por lo que ya no tuve para pagar la escuela de mi hijo y lo saqué en abril familiarmente estaban muy molestos de que estuviera embarazada familiarmente estaban muy molestos de que estuviera embarazada y me estaban tratando groseramente porque aparte el papá no quiso responder y recayó con ese pretexto en el alcohol se fue al anexo y no me apoya con los niños mi perra por el encierro y mis hormonas no me toleraban y le tuve que buscar una casa temporal con mi ex cuñado en lo que puedo volver a hacerme cargo y ahora me obtí mi demanda de pensión alimenticia con lo que planteo solucionar a largo mi tiradero y deudas dejé de estudiar y no creo que me apoyen para seguir estudiando nueve de mis vecinos murieron de COVID y está muy fuerte el virus por aquí por lo que al menos hasta noviembre no creo poder trabajar espero que se normalice para esas fechas para poder pagar lo que debo y entregar el departamento donde vivo ya que también me pidió mi familia que entregue y vea donde me muro creo que me llovió sobre mojado y solo intento ser tolerante al respecto pero me siento triste e impotente mujer de 33 años comunicación vía telefónica el 19 de agosto del 2020 este texto lo escribió lo construyó lo recopiló Estela del Río Rodríguez quien escribe en el capítulo 8 el papel de la escuela durante la pandemia como invasora de la vida pública y privada de las mujeres acá en estos capítulos que uno de los que son el apartado 3 hablamos de la escuela invasora de intimidad mujeres frente a la nueva normalidad y tenemos varios autores importantes está la doctora Ana Magdalena Solís está la maestra Magali Caballero Méndez está la doctora María del Piral Míguez Fernández está la maestra Irlanda Danae Maya Solís el doctor Víctor Manuel Santos López en un capítulo o en un apartado que se llama El Cuerpo y las Emociones en la Educación la maestra María Cruz Grómez López y la maestra Diana Milena Ortiz Guerrero quería leer este texto porque creo que ahí se conjugan no solamente los elementos que han señalado o que nos invitaba el doctor Ignacio a hablar esta relación esta transgresión de los espacios de entre los espacios institucionales la escuela la casa el hogar la familia las aulas lo cotidiano el docente el profesor y como en este pequeño relato podemos darnos cuenta de el cuerpo la intimidad y la transgresión que hay alrededor de estas situaciones la pandemia nos vino o nos trajo muchas problemáticas que no solamente tenían que ver con las situaciones de cambio o de transformación en la vida cotidiana sino nos enfrentó a aspectos que no imaginábamos nos llevó nos miró nos recrudeció una mirada que ya teníamos y que la estábamos cargando y que quizá no nos dábamos cuenta que era esto de las crisis la dificultad las problemáticas que tiene la escuela uno de los planteamientos que hacíamos en este conversatorio luego libro era lo más grave lo más complejo lo más difícil lo que no nos tiene que pasar es que regresemos a las clases de la misma forma en cómo nos fuimos la pandemia nos tuvo que haber sacudido nos tiene que sacudir y creo que la tenemos que seguir repensando quizá no la hemos pensado en su totalidad todavía y la tenemos que seguir repensando para que transformemos los aspectos de la vida cotidiana la violencia por supuesto fue uno de los factores muy importantes si recordamos antes de que iniciáramos la situación de lo de la pandemia varias de las escuelas de nuestra universidad autónoma de México de otras instituciones en la propia universidad pedagógica había manifestaciones hubo cierres de escuelas donde las mujeres universitarias se estaban quejando del acoso y el hostigamiento que se presentaba dentro de estas escuelas el movimiento de las mujeres empezaba a tomar una forma muy importante y quizá la pandemia mitigó un poco esta situación ahí tenemos un pendiente que tenemos que reflexionar en el texto en el libro manejamos algunos de los elementos que tenemos que considerar sobre lo que implican estas situaciones de violencia voy a dar un dato solamente dice durante los primeros tres meses de la pandemia por COVID-19 en México las mujeres perdieron más de 300.000 empleos y solo en junio se recibieron cada hora 148 llamadas de auxilio por violencia en casa crecieron 60% las solicitudes para acceder a un refugio lo que obligó a ONU mujeres a activar los programas ciudades seguras y segunda oportunidad los cuales en América Latina se consideran urgentes el escenario de confinamiento voluntario muestra la realidad en que en algunos casos mujeres y niñas viven en un estado de excepción con miedo por el peligro de contagio de muerte y ante la ansiedad de la incertidumbre acá seguimos con la incertidumbre pareciera que es algo con lo que tenemos que comenzar a trabajar los seres humanos y tendríamos que ir discutiendo quizá después de estas temáticas podríamos comenzar a hacer un conversatorio de cada uno de estos apartados que hemos ido generando pues se relacionan se vinculan un poco al estilo cortasiano de esta reflexión donde no hay un inicio no hay un final sino más bien haya una continuidad de transformación y una posibilidad de esperanza parte del trabajo de la pandemia parte del trabajo que desarrollamos en el conversatorio tiene que ver con un trabajo que hemos venido continuando o le hemos venido dando continuidad desde los proyectos de violencia en las escuelas de educación primaria secundaria pero también desde algunos de los seminarios de género que nos ha acompañado el doctor Ignacio y por eso está acá y le reitero el agradecimiento de este acompañamiento y por supuesto que lo recuerdo en la licenciatura en la facultad de psicología gracias doctor Ignacio sería todo muchas gracias a ti Manuel mira es que ya tiene tantos años que uno dice bueno igual ni se acuerda de cosas que pero bueno que buena memoria tienes yo disfruté mucho estos dos apartados digo ya lo dijeron Julio Alejandro Marisol tú también y es de las venas que creo que son fundamentales para comprender las implicaciones de lo que sucedió el énfasis en las desigualdades en la manera en que diferentes minorías tuvieron que vivir este encierro y y creo que evidencia justo como pase lo que pase las minorías se van a llevar la peor parte y yo creo que eso siempre es fundamental de exponer y de exponer con claridad de manera organizada y creo que estos apartados lo hacen lo hacen de manera muy potente pues con esto terminamos las las presentaciones de cada apartado me encantaría que Alejandro Julio Marisol puedan prender nuevamente su cámara que el público pueda verles que que haya una imagen asociada al texto creo que eso siempre invita a la lectura recordarle al público que todavía no se escucha que este es un libro de descarga gratuita la pueden descargar en la página de UPN virtual y pues invitarles a que lo tengan lo consulten ya conocieron a algunos algunas de sus autores y me imagino y si no pues ya les estoy comprometiendo que están y estarán en la mejor disposición para continuar dialogando con la gente que esté interesada en estos textos que creo que reflejan por supuesto mucho de nuestro sistema educativo de la relación que tenemos con la escuela de la relación que tenemos con docentes con estudiantes pero sobre todo reflejan un montón de elementos y de procesos que son inevitables en el siglo XXI en nuestras sociedades hipermodernas entonces creo que a todo el mundo le puede hacer eco y le puede interesar no sé si hay algo más que alguno o alguna de ustedes quisiera compartir se agotaron las palabras pues agradecerle también por supuesto a todo el trabajo que hace el personal de la UPN a la maestra Cristina Garragán a todo su equipo a todas las personas del editorial de UPN que hicieron posible este libro pues sin ustedes no estaríamos aquí y no podríamos difundir el trabajo que tanto nos interesa y nos apasiona así que muchas gracias Es un gusto de verdad poder colaborar desde esta pequeña contribución de Fomento Editorial y por supuesto de toda la dirección para temas tan importantes y cuantos lleva por pensar y por reflexionar y porque nos atraviesa la experiencia de la pandemia no solo en el pensamiento sino en el cuerpo creo que para todas para todos ha sido una cuestión que todavía se procesa y todavía lo que nos queda por comprender y por transitar y por construir y el valor de este libro de verdad es invaluable porque nos pone ya como ciertos asuntos sobre la mesa para reflexionar todas y todos juntos y yo creo que eso es un gran valor invito a todas las que vean este video los que no están simultáneamente pero que verdaderamente se metan en la fomento editorial bajen el libro y en compañía de este video que ha atrapado las reflexiones de los comentaristas muchísimas gracias a todos a todas ellas para poder pues ir un poco caminando con el texto haciéndole preguntas y compartiendo sus propias reflexiones muchas gracias a todas todos de verdad de corazón y seguimos adelante con la siguiente presentación en otra ocasión muchas gracias educar para transformar con la siguiente presentación con la siguiente presentación Gracias.